¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? En este video voy a enseñarles cómo se le da medicina a un cuyo Así es, a un cuyo como este que tengo aquí Este pequeñín se llama Capuchino Es mi mascota Y pues resulta que hace poco se nos enfermó Digo, ya ahorita ya está mucho más recuperado Ya nomás le estamos dando las últimas dosis de medicina Pero ya está muy bien Pues yo no sabía a dónde llevar a los cuyos Si se enfermaban o así Realmente aprendí mucho ahora que se enfermó este cuyo Y el problema que pasó fue que Aquí como ven tiene su botecito de agua Y normalmente viene y toma de esta parte Aquí como pueden ver pues sale agua Ahí se notan las burbujitas cuando sale agua Pero esta parte de aquí se tapó Este como valiencito que tiene aquí en esta parte Se tapó y ya no lo podía empujar Y ya no salía nada de agua No sabemos por qué se tapó Pero pues ya se lo destapamos Y ya pudo tomar agua Pero pues mientras estuvo ahí Dos o tres días sin poder tomar agua Y pues eso le afectó Y eso es lo que hizo que se enfermara Para los cuyos es muy importante Estar tomando agua constantemente Porque están muy pequeños Y se deshidratan muy rápido Entonces como les comento Hubo ese problema del botecito que se tapó Y estuvo como, no sé, dos días O tal vez tres días sin tomar agua Y eso fue muy malo para él Y pues bueno, luego ya no quería comer Y hasta después nos dimos cuenta De que el bote estaba tapado Normalmente le cambiamos el agua Todos los días Pero como veíamos el bote lleno Pues yo pensaba que ya Mi esposa o mis hijas Se lo habían cambiado Y ellas pensaban que yo se lo había cambiado Entonces el bote siempre estaba lleno de agua Pero en realidad No le estaba dando agua Al cuyo Entonces pues bueno Lo tuvimos que llevar con un veterinario exótico Porque a estos animalitos No les atiende cualquier veterinario Tiene que ser así Un veterinario exótico Así se llama Y es a los que atienden Pues a los cuyos Y animales Digamos menos comunes Como no sé Pájaros, serpientes Cosas así Entonces total Lo llevamos con el veterinario exótico Lo tuvimos que dejar internado Por varios días Y al final de cuentas Ya nos lo regresaron Y está aquí en casa Pero le tuvimos que Seguir dando medicina Todavía por unos días más Y yo tenía la duda De pues cómo se le da medicina A los cuyos ¿No? Yo lo sé Tú dime Y aquí les voy a mostrar cómo Entre lo que les recetaron Dimeticona infantil Que si se fijan Aquí elimina el exceso de gas causante Del cólico infantil Pues en realidad también ayuda A los cuyos A eliminar un tipo de gas Que se les forma Cuando están deshidratados O duran un tiempo sin agua Creo que me explicó el veterinario Que era algo similar A lo que le pasaba A las vacas Por el tipo de estómago Que tienen los cuyos Y así Entonces para ayudar A que se deshaga de ese gas Hay que darle esta Dimeticona Y como ven aquí Yo ya llené esta jeringa Con un mililitro Que es lo que les recetaron Cada ocho horas Pues si fijan aquí yo De la manera en que lo hago Tengo aquí al cuyo Agarrado Para que no se me escape Porque pues a los cuyos Realmente no les gusta Así que tú digas Mucho tomar medicina Oye Tranquilo viejo Entonces Aquí lo voy a detener Y si se fijan Este Los cuyos no tienen dientes Al lado de De la boca Aquí en esta parte Lo que hago Es que le pongo la jeringa Si se fijan No la quiere Pero se la tenemos que dar Oblígame perro Dele Ahí está Y ahí como pueden ver Ya tomo algo de medicina Pues bien Ya con el tratamiento Este cuyo capuchino Ya ha vuelto a comer Ya hace el baño nuevamente Ya está muy recuperado Y estamos todos muy felices Y pues ya nada más Les faltan unas últimas dosis De medicina Y parece que Todo va muy bien Así es como se les da Medicina a los cuyos Si tú tienes este tipo De mascota Espero que este video Pues te sea de utilidad Para saber qué hacer En caso de que se te enfermen Con qué tipo de veterinario Lo tienes que llevar Pues eso es todo amigos Si les gusta el video Regálenme un like Y suscríbanse a mi canal Chavatronics Nos vemos Y suscríbanse a mi canal 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 Y suscríbanse a mi canal